Solo con un fin de semana por medio pasamos del despilfarro más absoluto a los recortes sociales más injustos. Solo con un fin de semana por medio. Esto no ha sido un proyecto personal. Esto ha sido un proyecto respaldado por todo un gobierno, aunque haya algunos miembros de ese gobierno que hoy se intente separar de ese gobierno y de ese presidente del gobierno. Y esto ha sido un proyecto de todo un partido, del Partido Socialista. El Partido Socialista, además, adornado y completado por lo que ellos llaman los varones territoriales de ese partido que tienen la responsabilidad y la han tenido de extender a lo largo y ancho de todo nuestro territorio las consecuencias de esa política nefasta del gobierno. Lo que no puede ocurrir, y es imposible conseguir esto, es que mientras que Europa avanza cada vez más a paso galopante hacia un mercado único absolutamente, en España estemos todavía con una fragmentación antieconómica de corte medieval. Y lo que no puede ocurrir es que tengamos un gobierno que esté amparando una excesiva regulación, una maraña legislativa y regulatoria que ha creado en nuestro país de 17 mercados interiores, cuando lo que necesitamos son unas bases sólidas para un mercado único que sea de verdad competitivo. Porque tenemos, y lo saben todos ustedes, en la competitividad, o mejor dicho, en la falta de competitividad, el más grave problema de la economía española. La impugnación que se va a hacer por la abogacía del Estado y por la Fiscalía General del Estado sea de todas las listas. Y sea por un motivo, que es el motivo que ha dado el informe, entre otros informes y entre otros antecedentes, pero de manera muy importante, los informes de los responsables del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. La causa de la impugnación de todas las listas es la misma. Es el origen de esas listas o de esas candidaturas. Y el origen responde a una estrategia diseñada por ETA para estar presente en el procedimiento electoral. Por lo tanto, para nosotros es una buena noticia que se impugnen todas las candidaturas y que no estemos como estábamos en tiempos pasados, que se impugnaban unas listas y no se impugnaban otras.